¡Arriba Colombia! Colombia es caribe y es pacífico Donde para todos siempre brilla el sol Siente la alegría, vive la emoción Disfruta la vida, Colombia es amor ¡Cumbia, cumbia! Colombia Colombia Esta es una fiesta que no podrás olvidar Siéntete en tu casa, vamos a pasarla bien Y después de todo te vas a querer quedar Una mano amiga, allá harás camina, ven Colombia es caribe y es pacífico Donde para todos siempre brilla el sol Colombia es café, siente su folclor Vive nuestra fiesta, Colombia es amor ¡Cántame ese gol! ¡Gol! 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 Suena en los silbatos, grita, cántase feliz Disfruta la vida, viva en paz Y no te detengas a todo por tu país Y al final el triunfo brillará ¡Gol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!